Una Vichimón Bar Yojai, persona acostumbrada a los milagros. Y una vez en la ciudad de Lutz, ahí sí, cerca donde está el aeropuerto ahora, había, llegó, una, una plaga, una epidemia. Bueno, inmediatamente se reunieron todos los judíos de la ciudad y llamaron a Rabi Shimon Bar Yojai diciendo a nuestro Rabino, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Por favor, ayúdenos. Toquen los botones celestiales, ¿qué podemos hacer? La Kadosh Bar Yojai, con su gran misericordia, seguro, va a escuchar su tefilá. Tefilá de un Taná, un Tanáita sagrado. La Vichimón empezó a actuar, pero las personas se preguntaban, ¿cómo puede ser que Rabi Shimon se encuentre aquí y hay una epidemia que está pululando aquí? Inmediatamente salió una voz de los cielos y dijo, ustedes que están hablando de más, salgan de la ciudad. Rabi Shimon Bar Yojai se encuentra acá. Ustedes no tienen derecho a hablar. La Doge Bar Rukhu determinó toda la plaga, toda esta epidemia que se vaya de la ciudad, todas estas bacterias, virus, lo que sea, que se vaya de acá. Dijo Rabi Shimon y anuló completamente la guisera. Un Tzaddik determina que el Kadosh Bar Rukhu cumple. El Tzaddik cumple todo lo que dice el Kadosh Bar Rukhu sin preguntar tampoco. Otro día salió Rabi Shimon Bar Yojai con su hijo Rabi El Azar y vio que el mundo estaba como oscuro. Claro, ellos veían como oscuridad espiritual en sus ojos espirituales. Las personas veían un día normal. Ellos entendieron que la cualidad de rigor yace sobre lo que está en el mundo, sobre toda la tierra de Israel en ese momento. ¿Y quién sabe qué guisera, qué decreto malo fue establecido? Dijo Rabi El Azar a Rabi Shimon Venga, papá, y vamos a ver qué requiere Kadosh Bar Rukhu. Caminaron Rabi Shimon y Rabi El Azar y encontraron un ángel destructor que su forma era como una montaña grande. De su boca salían treinta llamas de fuego. Tiene su significado espiritual, por supuesto, metafóricamente hablando. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué es lo que usted pretende hacer? Preguntó Rabi Shimon, a este ángel. Mi voluntad es destruir el mundo porque no hay treinta justos en este mundo. Son las treinta llamaradas de fuego. Por eso dijo el santo bendito es de Abraham a yo y y ye. Abraham fue y será y ye. La palabra y ye. En que matria me da treinta. El valor numérico y ye. Yot, diez. Hei. Hei cinco. Quince más quince. Y eso, dos veces, yot, ye, yot, ye. Me da treinta. Solamente dice, hay treinta tzatzikim. El mundo puede existir. Tapishimón no se sorprendió ni tuvo miedo a este ángel, a este decreto. Él se paró y vino. Yo vine a anular este decreto. Te pido que vaya hasta donde a Kadosh Baruch Hu y dile que Bar Yojai se encuentra en el mundo. Fue el ángel y le contestó el santo bendito es no le prestes atención a Bar Yojai, a Rabishimón. Ves y destruye el mundo. Regresó el ángel su mismo camino a destruir el mundo. inmediatamente ve a Rabishimón. Rabishimón Bar Yojai le volvió a decir, si no hay treinta tzatzikim justos, van a haber veinte. y si no hay veinte, van a haber diez. Y si no hay diez, van a haber dos, que soy yo y mi hijo. Y si no hay dos, hay uno solo y soy ahora yo que te estoy determinando que no destruyas el mundo. tzatzik y es otro lado. A cada número y número que dijo Rabishimón trajo en ese momento un versículo de la Torah de los secretos de Zohar. defendiendo a Israel y al mundo. Subieron sus palabras delante del santo bendito es. Salió una voz que dijo, Y tú puedes anular el decreto. Sobre ti está dicho, Que dice, la voluntad de los que le temen el va a ser. Se fue el aquel de la muerte y regresó la luminos y la velocidad espiritual al mundo. Otro ma'asé con una culebra. Otro ma'asé con una culebra, una hash. Un día Rabishimón y Rabi Nazar estaban también en los portones de la ciudad de Lut. Ahí, como dijimos, al lado del aeropuerto. Y veía como que se disminuyó la fuerza del sol. Entonces, dijo Rabishimón a Rabi Nazar, seguro que fue decretado algo malo de arriba. Kadosh Baruch Hu quiere informarme sobre un decreto malo que ya fue establecido desde hace 30 días. Y así es el camino de Kadosh Baruch Hu antes de que destruye él informa a los sadikim de la generación para que lo anulen, para que den buenos votos, den argumento que Kadosh Baruch Hu puede anularlo para darle mérito al mundo. Se levantaron Rabishimón y Rabi Nazar, comenzaron a caminar, entraron a un viñedo y vieron a una culebra grande, una serpiente grande que estaba arrastrándose hacia ellos con la boca abierta. Este mismo momento hizo un movimiento Rabishimón y pegó con su mano en la cabeza de la culebra. La culebra bajó su cabeza entonces ahí vio Rabishimón que la lengua de la culebra estaba así como hacen las culebras, ¿no? Cuando van a atacar o si quisiera hablar en ese momento le dijo Rabishimón Ahnay Ahnay quiere decir un nombre de culebra en arameo. Vez y dile a la culebra superior es decir a la espiritual que Rabishimón Bar Yojai se encuentra en el mundo que si no puedes hacer nada la culebra como que escuchó lo que dijo Rabishimón bajó su cabeza y se metió en una madriguera pequeña que había en el piso. Inmediatamente dijo Rabishimón decreto yo así como esta culebra que se escondió acá en la madriguera en este mundo así también regresa la culebra superior a su lugar y nada haga y daño en el mundo. Inmediatamente vio Rabishimón Bar Yojai el sol y empezó a ver su luz que estaba clara y fuerte ese color negro de tin de rigor ya se había ido y se fueron endulzados los decretos y fue anulada el decreto malica. Otro Mahasé de milagro de Rabishimón está algo de el nombre de los cielos dice así el sobrino el hijo de la hermana de Rabishimón Bar Yojai era millonario era muy rico era una persona que se dedicaba a hacerse de acá y ayudar a los pobres. Rabishimón vio el espíritu divino que este sobrino iba a ser atrapado por los impuestos del rey y tenía que pagar seis mil dinarín de un monto gigantesco. Inmediatamente a la salida de Rosh Hashanah cuando él vio el decreto en Rosh Hashanah Rabishimón le dijo a su sobrino que tiene que aumentar el sedaká dar de su mismo capital lo más que pueda más que en todos los años ¿por qué? preguntó el sobrino no es suficiente lo que yo doy todo el tiempo dando dice Rabishimón no le contestó solamente le ordenó que de como le dijo sin preguntas como el sobrino tenía mucha fe en los sabios en los decretos de los sabios empezaron él y su esposa a dar mucha sedaká a todo pobre a todo necesitado a los estudiantes de Torah a las yeshivot instituciones que necesitan etcétera comedores etcétera se estaba terminando el año empezaron a investigar y a buscar defectos en los negocios del sobrino de Rabishimón Bar Yojai porque él era él comerciaba con telas de seda y decretaron los romanos que era prohibido comercializar de pronto con telas de seda por lo tanto llegaron los enviados del rey sabemos que tú estás comercializando con esto tienes que dejar de comercializar eso y tú tienes que como castigo tienes que coserle para el rey un abrigo de seda o tienes que pagar una multa de seis mil dinarios la misma suma que le había dicho su tía ahora un abrigo de seda es muy caro porque necesita mucha tela de muchos hilos que hacen los gusanos de seda yo no puedo perder ese monto yo no puedo hacer esa cantidad yo no puedo hacer un abrigo para el rey mucha plata por lo tanto no acepto yo no puedo hacer eso no están mis posibilidades de hacer eso es mucho dinero que voy a perder yo lo daré a tzedakah pero no se lo voy a dar aún al rey inmediatamente por supuesto apresaron al sobrino de Pishimón Bar Yojai y pusieron la multa a la fianza de seis mil dinarín inmediatamente corrió la familia de Pishimón Bar Yojai que salve a su sobrino entonces pidió a Pishimón Bar Yojai de sus familiares que le trajera los libros de la contabilidad del negocio del sobrino y también los libros de tzedakah porque él y su eso tenía los libros todas las tzedakah quedaban entonces él vio que durante el año él vio en tzedakah cinco mil novecientas noventa y cuatro dinarín cinco mil novecientos noventa y cuatro tzedakah y si faltan seis dinarín que no dio wow seis dinarín que no dio el tzedakah reunieron seis dinarín y se salvó el sobrino como lo hizo fue a Pishimón al encargado de la cárcel y le dijo usted quiere ganarse seis dinarín por supuesto dijo si tú dejas libre a este preso que es mi sobrino te voy a dar seis dinarín estuvo de acuerdo tomó los seis dinarín y envió y sacó libre al sobrino de la Pishimón entonces le contó a Pishimón a su sobrino que es lo que ocurrió como con seis dinarín cubrió los seis mil tienes que saber le dijo a su sobrino que en Rosh Hashanah fue decretado sobre ti seis mil dinarín que tienes que pagar al gobierno pero tú tuviste suerte Kadosh Baruch Hu en mi consejo viste esa plata en Zedaka pero no la completaste faltaban seis dinarín y esas seis dinarín fue suficiente para comprar al jefe de la cárcel le dijo Rosh Hashanah aquí hay una moraleja muy grande no te conté sobre el decreto porque no quise que dé Zedaka solamente para salvarte del decreto yo quise que dieran Zedaka le Shem Shammai altruistamente como siempre lo hacen todos los años le Shem Mitzvah en nombre de la Mitzvah porque entonces se va a crecer y va a aumentar la recompensa de ustedes de Kadosh Baruch Hu diez veces más por eso te pude sacar si lo hubieras hecho porque sabes que hay una que será yo quiero la que será etc no hubiera tenido que pagar seis mil Baruch Hashem la Olam Amén de la Mitzvah de la Mitzvah de la Mitzvah